Así andan los comelones, comiendo como se debe, su carne cruda, el pequeño de Juan José, el macho más pequeño, el macho de José Acevedo, el macho más grande, la hembra más grande, eso si es lindo, esta es otra hembra, comiendo, llenándose, apena, unos días, lo que me encanta a ellos, comer su carne, 24 días de nacido, la hembra más grande, la hembra más grande, Gracias.